Sobre las protestas que realizaron las mujeres por la filtración de las fotografías del asesinato de Ingrid Escamilla y las cuales fueron publicadas en algunos medios, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, acudió al Congreso en donde presentó una iniciativa de reforma al artículo 293 del Código Penal, el cual propone una sanción de entre 2 y 8 años de cárcel a quien indebidamente difunda, revele, publica, distribuye o comparta imágenes, audios o videos relacionados con la investigación de un delito. La pena sería mayor si se trata de delitos que relacionen a mujeres y a niños o en casos en donde el material sea difundido por un servidor público e integrante de alguna corporación policial. Nada más le quiero decir algo que es muy importante. Sin estas fotos nunca hubiéramos sabido la magnitud de la salvajada del acto que cometió el señor Erick Francisco. Nunca hubiéramos sabido de verdad la dimensión de la violencia con la cual se mató a Ingrid. Me queda perfectamente claro que se dio la comisión de un delito y que además de todo es una falta de ética que cualquier integrante de las fuerzas de seguridad o que cualquier integrante de la fiscalía, ya sea de servicios periciales o de donde sea, haya filtrado las fotografías. Pero no se puede criminalizar de la misma forma, y lo digo también para las mujeres que protestaron, a quien mató a Ingrid que a quien filtró las fotos. Y le digo una cosa que es total y absolutamente triste y real. Una vez a la semana por lo menos tenemos un homicidio de esta magnitud, de esta calaña, con este grado de peligrosidad, con este grado de violencia, macabro sin duda, deleznables actos, todas las semanas. ¿Y sabe por qué no hay tantas protestas? ¿Y sabe por qué no se sabe por qué estas fotografías nunca se publicaron? No es que esté bien, no estoy haciendo una apología del delito, pero hay que tener un poquito de cuidado porque a veces con una propuesta como esta de que no se publique absolutamente nada, créame que las investigaciones van a quedar en lo oscurito y luego no vamos a saber de las cosas y luego van a venir más reclamos. Así que hay que ser equilibrados, se lo digo, pues bueno, con todo el corazón. Mientras tanto, este domingo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Obispo Auxiliar de México, Salvador González Morales, indicó que frente a las agresiones en contra de las mujeres, da la impresión de que el Estado no hace mucho por mejorar las condiciones de los grupos vulnerables en la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!